Chávez te informa con Carlos Chávez Vamos a empezar la conferencia de prensa Doctor, pónganos al corriente Se habían muestreado, analizado 158 muestras Están en este momento 10 en proceso El resultado de esas, el muestreo de 158 personas Nos dan un total de 38 casos positivos Tenemos en este momento, señor 8 pacientes hospitalizados El que ayer comentamos que se fue a México Continúa uno en Cholula Tres en el particular de Puebla Uno más en el particular de Ángeles Y dos en el Estep de 5 de mayo Tenemos de los municipios que han sido comprometidos Puebla, San Andrés, Cholula Un caso en Teciutlán Un caso en Huejotzingo Uno en Tlapanalá De donde son originarios Y son todos los municipios Uno de Chachicomula, de Sesma Que está hospitalizado en el Estep Son los municipios que han sido hasta ahorita documentados Los demás todos son de la zona conurbana Sí, exactamente, todos son de la zona conurbana Chávez te informa Con Carlos Chávez